¡Ja! Ilegales, el sonido con la nueva amenaza Gustavo y Ren, poniéndole en China Tú me tienes como el borotado, yo ando como un niño entusiasmado Y hoy vine a decirte a la cara, que tú me gustaras y te nace a vos Tú me tienes como el borotado, ando como un niño entusiasmado Y hoy vine a decirte a la cara, que tú me gustaras y te nace a vos Que tú me gustaras y me vuelves loco, el ritmo te mueve poquito a poco Y esa cintura es la...